Hola a todos, mi nombre es Araceli Tano, yo soy cantante de folclore del litoral y les propongo hacer un recorrido por nuestra hermosa región del litoral. Desde Entre Ríos, mi provincia natal, hasta Santa Fe, la provincia que adopté para vivir. Si decimos Entre Ríos decimos Chamarrita y si decimos Entre Ríos decimos Linares Cardoso. Echale Kaá es una canción, un homenaje al indio Guarumba, un caudillo entrerriano, que cuando él murió, los indecitos Mocoretá lo extrañaban mucho. Entonces las mamás no le dijeron que él murió, le dijeron que si ellos le echan Kaá, que es yerba en guaraní, echale Kaá al caigua, si ellos le echan yerba al mate, el indio iba a volver. Ya no retumba, retumba su zapucay montielero, la ronca voz de Guarumba, el leal federacionero. Guarumba se ha puesto viejo, su lanza ya se durmió, lejos queda el entrevero y el pumpororo, y el pumpororo. Está esperando los niños debajo el guaraní, no, toda letra es yerba mate, que su consuelo es matear. Guarumba taíta, vamos a jugar con las indiacitas del Mocoretá. Guarumba jaive, es todo emoción para los duricitos de federación. Guarumba taíta, guarumba jaive, echale Kaá, toma tirerí. Guarumba taíta, guarumba jaive, echale Kaá, toma tirerí. El indio guarumba viejo se fue pero no volvió, buscando los entreveros y el pumpororo, y el pumpororo. Con homicitos lo esperan, quieren volver a jugar. Donde guarumba mateaba, debajo el guaraní, na. Echale Kaá, echale Kaibá. Cantemos la ronda del guaraní, na. Guarumba se fue, guarumba no está, sino tu mamá te no va a regresar. Se fue por aquí, se fue por allá, está en Chajarí o en Mocoretá. Guarumba taíta, guarumba jaive, echale Kaá, toma tirerí. Echale Kaá, echale Kaibá. Echale Kaá, echale Kaá. Y de Entre Ríos nos vamos a Corrientes, este clásico de Millán Medina, que sonaba todos los días en el bolicho de la esquina de mi casa, en el bolicho de Tío Sebastián, sonaba todos los días esta canción. Esta noche que habrá baila en el rancho en la cambicha, llámame de sobrepaso tanguea y tú bailaré. Llámame milongueado al estilo oriental, troteando despacito como bailan los tabue. Al compás de la cordeona bailaré el rájido doble, troteando despacito a este doble chamande. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. ¡Van a estar linda las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hablaré lindo a las guaynas para hacerle suspirar. ¡Van a estar linda las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hablaré lindo a las guaynas para hacerle suspirar. Luciré camisa y plancha, mi pañuelo azul celeste, mi bombacha bataraza que esta noche estrenaré. Mi sombrero bien alodo, una flor en el cintillo, una faja colorada que al pargata llevaré. Un frasco de agua florida para echarle a las guaynas, y un paquete de pastillas que a todas convivaré. Y esta noche de alegría con la dama más mejor, en el rancho en la cambicha el trotecito tanguearé. ¡Van a estar linda las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hablaré lindo a las guaynas para hacerle suspirar. ¡Van a estar linda las chanzas! ¡Ja, ja, 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 ja! Le hablaré lindo a las guaynas para hacerle suspirar. ¡Para hacerle suspirar! Y de corrientes nos vamos a Misiones. Este ritmo que conocí cuando entré a la Escuela de Música, me fui a vivir a Paraná a estudiar. Recién había aparecido el Gualambao, un ritmo que creó Ramón Ayala, rimo de selva, canto al río Uruguay. Uruguay, misionero y trepador, por el Mocona se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curillú, es una jangada azul, cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumba San Javier, volver a vivir. Uruguay, Sombrero de paja y luz, en tus correderas, soy fuego monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol vallendo, pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, rumores del Uruguay. Por el Uruguay, rumbo a San Javier, yo quiero soñar. La historia es un drama de dos mujeres. La patrona de la estancia no puede tener hijos, y el patrón, su marido, tiene el hijo con la peona, con la empleada. El conflicto se desata cuando la señora ve que ese nene se da cuenta que es hijo de la peona y de su marido. Entonces le grita guacho. Guacho es el hijo que no está reconocido, que no tiene padre, que no sabe quién es su padre, que no es legal. Entonces ahí la chica le grita a la señora machorra. Machorra es la vaca que no puede tener crías. En el campo la vaca que no puede tener crías se la carnea enseguida, porque no se le va a dar otra productividad, digamos, otro sufructo. Ni siquiera le dice estéril, le dice machorra, la trata de animal. Bueno, este es un drama que las dos mujeres sufren cada una de su lugar y del hombre. A la aturdida le ha brotado un hijo. Habrá empollado el sol. Mirá a la sonza. Le prendió el injarto. Y el padre... Shhh. Qué sé yo. Mi rubio, mi gurí, tu adito mío. Hijo, yo soy tu madre y me parece un cuento igual que vos de lindo. Que me importa la lengua en la peonada, ni que se ahoguen de risa cachorrito. Si la cunita que el patrón comprará con un colchón nuevito. Si la almohada bien blanca y los adornos la ropita encintada y llena de brillos no tienen comparancia con las tablas que yo corté pa' fabricarte un nido. con los cueros sobau de las borregas que son tu colchoncito. Con el retacerío de trapos viejos que te sirven de almohada, rubiecito. Porque ellos esperaron un hijo inútil. Porque creyeron que con ser tan ricos iba a llegar a esa jaula blanca la tiernita ilusión del pichoncito. por eso ahora anda triste la patrona y llora si te ve porque ve al hijo ayer nomás cuando insultó en un guacho se me escapó una chorra en un aullido. los ojos del patrón son tan azules y me gustaron tanto cachorrito que una vuelta pa' vos sin darme cuenta los robé a la patrona sin permiso por ese robo de la estancia me echan por ese robo mi hijo duérmase mi niño duérmase mi sol duérmase mi sol duérmase mi sol duérmase mi sol estamos en santa fe y volvemos a entre ríos a mi provincia natal una milonga pampeana de víctor velázquez de víctor velázquez y ¡Gracias! 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 Y bueno, de Entre Ríos, de mi provincia natal, llegó mi pueblito natal, un pueblito del centro norte de la provincia, se llama Asencam, y es el pueblo a quien le escribí esta canción, es la primera composición que empecé a mostrar y que estará en mi próximo disco, Coplitas de hoy y de ayer. Yo soy cantora de un pueblo chico, la enterrianía vibra en mi ser, mi canto tiene otro sentido, si canto cuplas de hoy y de ayer. Y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer, y voy cantando por los caminos, coplitas lindas de hoy y de ayer. Son esas coplitas de mis maestros, que me han legado el canto tabué, el gran linares sabio y eterno, el santo está la criolla de leo. Y me enamoré, y me enamoré, y me enamoré, el canto tierno, del Jorge Méndez de hoy y de ayer. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón, y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesor. Si va de viaje llegando al pingo, los espinillos se ofrecerán hacia el poniente. Tome mi amigo, y llega al pueblo, a mi hacen camp. El aire puro, la vida simple, como a mi pueblo no hay nada igual. El aire puro, la vida simple, como a mi pueblo no hay nada igual. Junto a sus calles yo fui creciendo, con la esperanza de un día ser. Esa cantora viene trerriana, que canta cumplas de hoy y de ayer. Llego a mi pueblo buscando alivio, viejito espérame meciéndote. Mi pueblo tiene sus diagonales, todas convergen a un corazón. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesor. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesor. Y en esas calles su linda gente sueña y trabaja con gran tesor. Simplemente tuve la paciencia para explicarme y darme todas las instrucciones para participar de este ciclo. Espero que les guste. Los invito a visitar mi canal de YouTube, Aracelitano. Ahí yo tengo bajados, todos mis discos. Aracelitano Música, estoy en las redes sociales, Instagram, Face y Twitter. Espero que les haya gustado. Me despido con un clásico de Ramón Ayala, Posadeña Linda. Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. Posadeña Linda, pequeña flor del morujo ya. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. Que tienes mi tierra roja, que a todas partes te llevo. Que por más que ande caminos, me sigues con tu misterio. Que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus gurises, cerro azul y candelaria, y el grito de los hacheros brotando por las picadas. Que tienes mi tierra roja, que me va doliendo el alma. La barranca de los pescadores, la canoa y el cambalo tal. El perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azar. Todo, todo, vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, río mío, mío, dame sueños, dame, que quiero vivir. Posa veña linda, pequeña flor del murujuyá. Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. A buscar tu hombre, a buscar tu luz tus ojos claros, tu palpita. Río, río. Río, mío, mío, dame sueños, dame, que quiero soñar. Amén.